Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, Love United's Party, vuelve en los 90. Jerry Daly Sábado 7 de julio, en la Marina de Valencia, vuelve en los 90. Jerry Daly ¡Gracias!